Luego de una manifestación de elementos de la Corporación Policiaca a las Afueras de Seguridad Pública, el presidente municipal, Pedro Joaquín, sostuvo reunión con estos elementos, donde expusieron solicitudes para el mejoramiento en su trabajo diario y que, a decir del alcalde, serán tomadas en cuenta. Estamos en concordancia de seguir mejorando la labor del policía, de seguir viendo que puedan ganar mejor, que puedan tener un mejor ambiente laboral. Como se puede discutir en todas las áreas, pero hay un buen entendimiento con ellos. Hay un muy buen respeto a favor del director de Seguridad Pública, del subinspector Guido Rosas. Y, pues bueno, ya tenemos algunos acuerdos aquí de las peticiones que se han hecho y las estaremos trabajando para darle solución de aquí a abril. Cuestionado sobre el descontento que existe, explicó. Hay un tema ahí de operatividad dentro de varios puntos de lo que compete a esa subdirección. Ya se está hablando aquí y se tomará una decisión. Pero no es solo ese punto, son otros puntos también. Algunos temas de dudas de cómo son los cobros respectivos de impuesto de ICR sobre nómina y cómo son también los apoyos que se les da en nómina. Entonces eso lo vamos a trabajar para tenerlo de mejor manera. ¿Qué es lo que hay? Y se ha detectado desde que entramos. Hay un desorden en el tema de grados y de ingresos. Hay muchas anomalías entre las cantidades que recibe un policía y sus grados respectivos de autoridad dentro de Seguridad Pública. Se ha buscado que dé resuelta esta inconformidad, al mismo tiempo que no será tolerado ningún caso de corrupción, afirmó Pedro Joaquín. Sí, yo estoy muy seguro que sí. Hay obviamente también un compromiso de parte de ellos a su servidor. Es que sigamos trabajando de la mano con nuestro director de Seguridad Pública, principalmente por los logros, los números que te decía hace un momento. Uno, porque estamos trabajando bien a favor de Cozumel, se ve un avance ahí. Y el otro, el otro es que se apoye a las familias cozumeleñas, que los malos policías que se están portando mal, los policías que desgraciadamente reciben mordidas, sacan mordidas de la gente, que sean conscientes de que les podemos cortar la cabeza en cualquier momento. La ciudadanía de Cozumel ya nos lo ha manifestado, que ya tenemos inclusive algunos expedientes y que eso sí no lo vamos a tolerar. Eso sí no lo vamos a tolerar, de por sí nunca se debe tolerar esto, más aún en estos momentos en donde los bolsillos de las familias cozumeleñas están tan, tan, tan afectadas. Eso quedó claro, lo entendieron, se comprometieron, esperemos que nos cumplan, porque no vamos a estar pasando por alto casos de corrupción comprobables. Explicó, está garantizada la seguridad en el municipio por parte de elementos policíacos. Es decirles ese reconocimiento porque la caída del índice delictivo de este 2020 que terminó ha sido sustancial, ha sido muy importante y pues hay que presumir eso y hay que agradecer que Cozumel no incrementó su inseguridad en estos meses tan difíciles. Cozumel.